Pero me voy a maquillar un poquito con vosotros y mientras que me maquillo voy a responder un par de preguntas ¿Qué plan te gusta hacer cuando sales con Aarón? Me encanta pelearme con Aarón, cuenta algún testimonio que ha hecho Dios en tu vida Mi padre está de Aarón 12 años en tenerme, hubo varios abortos, eso es algo que siempre lo tengo en mi día a día ¡Hola mis pares! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de empezar el vídeo y antes que todo quería pediros perdón porque el último jueves no subí vídeo Iba a subir este vídeo pero fue imposible grabarlo, es que no paro y el bebé pues me quita muchísimo tiempo Y la casa también, luego pues los quehaceres del día a día, entonces pues no pude Pero aquí estoy, vamos a hacer un arreglate conmigo pero solamente de maquillarme Me voy a maquillar muy poquito porque como ya sabéis con estos pestañones no hace falta maquillarme mucho Pero me voy a maquillar un poquito con vosotros y mientras que me maquillo voy a responder un par de preguntas Seguidme en todas mis redes sociales, dadle like, dejadme un comentario si os gusta este tipo de vídeos Y que sepáis para la semana que viene, justamente jueves, me voy a ver a Villoncio O sea, ala, este jueves que subo este vídeo ya me he ido a Beyoncé Claro Bueno, pues que sepáis chicos que estoy a Beyoncé y no quería dejaros sin vídeo así que aquí tenéis el vídeo Pues antes de empezar voy a aplicarme la crema de Rosalé Mosqueta de Paris Nature Que me gusta mucho, aparte huele genial, me da mucha hidratación y me quita las cicatrices de la cara También sirve para estrías, o sea que es que está súper bien, me encanta Siempre suelo utilizar o la derecha de cabra o esta El labial de aumento Para, mientras me maquillo ¿Cómo te sientes siendo mamá? Pues la verdad es que ser mamá es algo muy duro Y antes de dar ese paso tienes que estar pues muy muy segura Seguro, seguras, segures Porque es una responsabilidad muy grande Todo lo que te cuente no tiene nada que ver O sea, tiene que ver pero es más aún Porque es tu responsabilidad, tu bebé depende de ti Y no es cualquier cosa chicos La verdad es que yo lo estoy disfrutando muchísimo porque yo soy muy ñiñera Pero tengo que decir que es algo muy duro Yo hay a veces que digo no, por favor, no puedo más El no dormir cuesta muchísimo El no descansar porque ya que no duermes por lo menos sentarte a descansar Tampoco eso, tampoco eso O sea que Fatal, pero bueno La parte buena es un regalo que Dios te da Los hijos son regalos de Dios Si encima tienes salud, que es lo más importante, pues más aún Es un proceso muy bonito Que hay que vivirlo una vez en la vida Hay que vivirlo Luego ya si quieres tener más o menos Ya depende de cada uno Pero ser madre o padre es lo más bonito del mundo ¿Qué sabizante usas para el bebé? Pues yo utilizo el hipolegénico Hipolegénico Que me gusta mucho El hipolegénico que me gusta mucho porque se lo pregunté al pediatra cual podía utilizar Él me recomendó que no utilizara Pero que si utilizaba, que utilizara ese que no pasaba nada Entonces pues utilizo ese ¿Qué plan te gusta hacer cuando sales con Aarón? Pues la verdad es que me encanta ir al cine con Aarón Es algo que disfruto muchísimo Aunque siempre salimos peleados A ver, es que a Aarón y yo me encanta pelearme con Aarón Porque las peleas con Aarón son tan divertidas, en serio Me ha venido de la risa con él porque es que es muy gracioso Es súper gracioso Entonces siempre nos peleamos porque llegamos tarde Luego estamos en el cine y lo disfrutamos un montón O sea que me encanta ir al cine con él Aunque siempre lo obligo Porque a él no le gusta ir al cine conmigo, creo A ver, le gusta Pero como le obligo ya no le gusta No sé si me entendéis, ¿vale? Es como en plan, yo le digo Hazme una sorpresa y lleva más cine Y es como en plan Entonces, ¿qué dices, María? No tiene sentido ¿Cómo que tengo una sorpresa? Yo sabiendo la sorpresa Ese tipo de cosas Pero me encanta ir al cine con él ¿Qué es lo más útil que has comprado para el bebé? Y lo menos útil A ver Uf, esto lo tengo que pensar Lo más útil ha sido la hamaca Que me lo regalaron para el Ubisoft La hamaca la estoy utilizando un montón Y eso que el bebé lucho un poco Porque no le gusta estar ahí mucho Pero eso me salva de mucho Porque si no, donde pongo al niño En la cuna no quiere estar Y el carro no lo tengo aquí La máquina esterilizadora de biberones No se me ha olvidado Eso lo he utilizado un montón Es una máquina Que tú metes los biberones Mete las tetinas de los chupetes Mete todo eso Y lo desinfecta Y lo esteriliza Y la verdad es que me gusta muchísimo Lo he utilizado un montón Y más que hay a veces Que aunque yo lo que hago Es echar mi store Y con el cepillo de limpiar los biberones Los limpio Y luego lo que hago Los meto en la máquina Para que se desinfecte aún más Porque hay a veces que a lo mejor Se queda ese horcillo raro De la leche O se queda algún residuo Que no se quita bien Y eso que yo lo lavo con agua hirviendo Y eso pues me gusta mucho Lo menos útil Lo menos útil Comprar mucha ropa Porque depende, ¿vale? A mí el niño me nació en pleno invierno Entonces yo le compré Muchísima ropa Pero muchísima ropa Y me regalaron muchísima ropa De invierno de muy bebé Entonces yo estuve Tres meses literalmente Sin salir con el niño Porque hacía muchísimo frío Aparte Fue una ola de bronquitis Broncolitis Como se llame Esa enfermedad Entonces no salía O sea Mis tíos Hace poco O sea Hace Porque claro Ya en abril Vieron al niño Literalmente Porque Luego Todo el mundo estaba malo En fin Que la ropa se me quedó ahí Muerta de risa Yo Si es verdad Que aconsejo Que no te quedes en plan Sin ropa de tu niño Que compres lo que tú quieras Pero Utilizando muy bien Las tallas O sea Comprando muy bien Lo que es el tipo de las tallas Porque sin embargo Ahora el bebé Ropa de verano Si tiene Si tiene Porque lo viste En el haul Que le compré Mucha ropa de verano Pero Ahora mismo Dentro de tiempo No tiene nada Los pantalones Están pequeños No pequeños Porque el Jose No está Gordo Al revés Está más bajo De su peso Pero lo que está Es muy largo Entonces Yo la ropa que tengo Es de 6 meses Y se lo tengo que coger De la cintura Porque le está Ancho Pero de pierna Le está súper corto Le está paticorto Entonces pues ahora Estoy en ese momento De que Disfraza al niño Porque es que Los pantalones Están cortos Y las camisas Están grandes ¿En qué han cambiado Tu relación Con Arón Después de ser papis? Puf A ver Se ha fortalecido Mucho Porque es como Que hemos construido Una familia Y nos hemos vuelto Como en plan Más fuertes En el sentido De decir Nuestro amor Es mucho más verdadero Pero tengo que decir Que Un bebé Te quita mucho tiempo Y como no saques Ese tiempo Se me ha olvidado Y una pestaña Vale Lo siento Como no saques Ese tiempo Para tu pareja Pues la verdad Es que es fatal Porque Es muy importante Que le dediques Ese tiempo a tu hijo Y que también Le dediques Ese tiempo a tu pareja Porque un bebé Te come tanto 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 Que Dejas atrás Lo que es El salir Con tu marido Con tu novio Y al final No haces nada Y te vuelves inútil Se enfría la relación ¿Sabes? Lo único que quieres Escuchar de tu hijo Que eso pasa Al principio En el postparto Luego ya vuelves A hacer tu vida normal Y das lugar A lo que tienes que dar lugar En su momento Porque el bebé Es mucho bebé Donde ahí lo veis Lo que pasa es que En redes sociales No subo muchas cosas del bebé Porque creo que No sé Es algo muy íntimo A veces lo que subo Lo que veis a lo mejor En YouTube Y eso Pero lo que es Mi día a día Con el bebé Lo suelo subir mucho Al estado del WhatsApp Pero a Instagram Y eso No subo muchas cosas Subo cosas puntuales Entonces Se me ha ido ¿Por dónde iba? No sé qué estaba diciendo ¿Os pasan estas cosas? Y lo que hacemos Rarón y yo Es que siempre os hagamos Un día para nosotros Por ejemplo Ya sea ir al cine Ya sea dejarle una tarde A mi madre O a su madre O a su hermana Al niño Y a irnos a comer Irnos a A lo mejor que No hace falta En plan que tenga que ser Salir, cenar, cine Simplemente Vamos a descambiar esto Y no nos llevemos al niño Porque es mucho jaleo Así ya está Y nos vamos los dos solos Y es lo que hacemos ¿Le ha empezado a salir un diente? Pues la verdad es que no lo sé Supongo que sí La verdad es que el niño Lo está pasando fatal Con el tema de la boca Espero que ya pronto le salga Porque el niño Ya no sabe qué meterse en la boca Si ha roto dos parques De esos que se les pone Que hace como Que ve cositas Y lo ha roto Porque lo que hace Es arrancarlo Y meterse el palo en los dientes O sea El niño no sabe ya Qué comerse Así que espero que les haga Yo le he tocado Y no le noto nada Yo creo que todavía no le ha brotado ¿Cuenta algún testimonio Que ha hecho Dios en tu vida? Pues mira Gracias a Dios Personalmente Yo no tenía ningún Testimonio En sí Pero mis padres sí Y tengo que ver yo Que soy su hija Resumidamente Lo conté en un directo Bien, bien, bien Pero resumidamente Pues lo cuento así Mis padres tardaron 12 años en tenerme Pasaron por muchas pruebas Hubo varios abortos Mi padre fue muy crucial Porque mi padre Siempre ha hecho de padre Para sus hermanos Y esta vez Que le tocaba ser padre No podía ser padre Porque había problemas Entonces Pues Fueron momentos muy duros La verdad Porque 12 años Se dice bien Y más cuando ya tienes Pérdidas La verdad Pero bueno Pasaron esos 12 años Y mi madre se quedó Embarazada Y nací yo Entonces pues Eso es algo Que siempre lo tengo En mi día a día Y doy muchas gracias A Dios Por mi bebé José Porque sé que hay muchas familias Que tienen ese tipo De problemas Y gracias a Dios Pues hay que dar Pues gracias a Dios Hay que agradecer Pues esa parte De que Dios te regala A tu hijo Entonces pues Ese es el testimonio Más o menos Resumidamente Pasaron muchas más cosas Pero resumidamente Eso fue Por eso mi padre Está loco con el niño Que no me quiere ya O sea yo Paso ya Paso a otro nivel Solamente le quiere al niño Y mi madre igual Invierno o verano Invierno para vestir Y verano para salir ¿Dónde te gustaría ir de vacaciones? Pues la verdad Es que nos hemos quedado Con muchas ganas De ir a Canarias Este año Pero no se ha podido ¿Dónde te has puesto las pestañas? Pues me lo he puesto En En Entrevías Una chica que se llama Isamar De todas maneras Os dejo En pantalla el Instagram Para que Echéis un vistazo A todo lo que hace Porque es una pasada Me encanta ¿Alguna modista por Madrid? Pues yo Conozco solamente Dos Conozco a Ángela Lozano Que para mí Esa es la mejor Me cose desde que soy pequeña Y la verdad es que me encanta Y luego Esta La que yo conozco Es Alba Que a mí me ha hecho bastantes vestidos Y también Es una fenómena Me encanta Aparte Súper amiga nuestra Y la queremos un montón ¿Todo tu maquillaje Es de Sephora? Pues la verdad es que no No todo mi maquillaje Es de Sephora Hay cosas de Maybelline De Mercadona Hay de muchas marcas Hay que mirar Esto de las pestañas Ya hemos dejado la pregunta De las pestañas Pero Es que es una pasada No necesitas hacerte Más Me estoy haciendo un poco más Por el vídeo Y porque me tengo que ir Si no De verdad Que yo me iba así Y me echaba un poquito Brillo Y poco más ¿Siempre te has cuidado la piel? La verdad es que tengo que reconocerlo Y no No siempre me he cuidado la piel De moza No me lo cuidaba nada No me echaba ni crema Luego ya cuando me dio por el tema de maquillaje Y todo eso La verdad es que sí Ya cogí un poco más de información Me compré el foreo Y me compraba primer Y todo eso Hasta que ya poco a poco Vas conociendo tu piel Y lo que realmente te gusta Y lo que tu piel necesita Y ya pues te adapta solamente A tu rutina Y la verdad es que yo siempre Utilizo el pack de leche de cabra Que lo llevo utilizando Desde hace Dos o tres años ¿No? No me acuerdo En fin Varios años Y luego ya Primer Pues la verdad es que depende Ahora estoy utilizando este Que me lo Regaló la página de Cosméticos Mari Creo que se llama así Y la verdad es que me gusta mucho Pero lo que es Siempre Cien por cien Es el pack de leche de cabra De jabón y la crema El protector solar Muy importante Porque si no te salen manchas Y cuando me salen manchas Utilizo el pack de leche de cabra Y ya está Lo que escucháis de fondo Son los dibujitos de mi hijo Porque ya se ha tenido que ir mi padre Y tengo que tener la puerta abierta Para escucharle Por si no le pasa algo ¿Vale? Voy a utilizar los coloretes estos de aquí Que me gustan un montón Y ya acabando La última pregunta Me han preguntado Que si quiero tener hijos Ahora Más adelante Que tiempo En plan Que digo no Fecha vaya Pues la verdad es que Cuando di a luz Al principio A ver el bebé Que era tan bueno A ver que el bebé Dormía a sus horas Solamente me despertaba O sea me despertaba Muy poquitas horas Dormía Comía súper bien Era muy bueno Estaba todo el día Su hamaca O sea dije Ay yo quiero tener Otro ya Porque es que Ya me los quito de encima Los crío juntos Y ya me dieron muchos años Sin tener hijos Ese era mi pensamiento ¿Vale? El bebé En cuanto ha cumplido Seis meses Yo no puedo Con este hijo O sea es que no puedo Yo sola no puedo Estar con este hijo Porque es Muy mal No es que sea malo Es muy trasto O sea Mi hijo Es muy nervioso ¿Vale? Mi hijo está aquí sentado Y tiene que coger todo Si no coge todo No está tranquilo No es un bebé Que a lo mejor come O sea Hasta para comer Da guerra O sea Es increíble Entonces ya pues dije No Maribel Lo siento Nada de Permeterizar esta Nada de bebés Así que Yo soy hija única Y sé lo que se pasa El estar solo ¿Vale? El no tener un compañero Para jugar y todo eso Entonces No quiero tardar mucho Pero tampoco tenerlo ya Entonces yo creo que Cuando tenga 3 o 4 años Creo que está perfecto Que sea hermano mayor Y cada vez pues Que no esté solo Porque le quedan muchos años Todavía de infancia Le quedan Para ser bebé Muchos años De estas maneras Es algo que yo Más o menos pienso Pero luego realmente No sé Qué va a pasar Porque todo eso Está en las manos De Dios ¿Sabéis? Nada Depende de nosotros Así que Ese es mi pensamiento Pero Luego ya Que pase o no pase Depende solo De Dios Así que nada Chicos Voy a pintarme El morro Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad es que a mí me ha encantado Me hacía mucha falta Hablar con vosotros Y pasarlo así de bien Así que nada Sígueme en todas mis redes sociales Suscribiros al canal Os quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!